Mientras nos pensamos la integración de América Latina en Colombia, la gente, la ciudadanía estuvo marchando para defender las reformas de un nuevo gobierno. Esas reformas que le he comentado algo ya a Pepe, son las que se empiezan a discutir, Pepe, en la calle, como con reformas a la salud, vendrán otras reformas importantes para el pueblo colombiano. Un mensaje a nuestro país. Me imagino que como en todo un proceso de cambio de incertidumbre, yo les quiero transmitir que pertenezco a un pequeño país que hace muchísimos años tiene una salud pública muy fuerte. Todos contribuimos, poco o mucho, y se atiende a todo el mundo. Y los que no tienen recursos, también son atendidos. Eso funciona. De la misma manera que tenemos una enseñanza. La enseñanza universitaria en Uruguay es gratuita hace más de 100 años. Por eso en nuestro pequeño país es caro. Porque esos son bienes públicos. Pero es la única manera de que exista democracia. ¿Por qué? Porque si no los que tienen muchos recursos, tienen unos problemas arreglados. Y el uso de la gente sufre las consecuencias y las diferencias. La salud debe ser para todo. Y tiene que tener una garantía de que exista para todo. La enseñanza también. No son cuestiones de izquierda o de derecha. Son cuestiones de humanidad elemental del progreso humano. No le tengan miedo a las reformas. Por el contrario. Ningún gobierno no puede hacer magia. Si su pueblo no lo entiende. Hagan lo posible. En ese país formidable que tiene. Que no merece haber tenido una historia tan amarga en los últimos 60 años. Hasta siempre.